Muy buenas tardes, Matías. Muchas gracias por recibirme. Les cuento que vengo a visitar la localidad de Luque. Un saludo a todos los oyentes. Porque soy, como bien decías, candidata parlamentaria del Mercosur. Quiero destacar que esto es una posibilidad nueva, distinta, que tenemos los argentinos porque elegimos por primera vez a los parlamentarios del Mercosur. ¿Y qué hace un parlamentario del Mercosur? Porque mucha gente, que me cruza mi semi, pero ¿vos qué harías? ¿Virías viviendo en Villa del Rosario? ¿Te tendrías que ir a Buenos Aires? Bueno, les aclaro esta cuestión. El Parlamento del Mercosur se reúne una vez por mes en Montevideo. La función que tienen los parlamentarios es la de representar la voluntad de los ciudadanos del bloque. De hecho, estoy en reunión con muchos trabajadores de la zona. Me reuní con gente de acá de Luque, gente productora, industriales, gente que genera oportunidades de trabajo. Porque en verdad el bloque regional, que está constituido por Venezuela, Paraguay, Uruguay, Brasil y la Argentina, y tiene a Bolivia como un país observador, lo que buscan es generar más posibilidades para todos los ciudadanos del bloque. Miremos a la Unión Europea en su parlamento, en el cual de hecho tuve la oportunidad de trabajar durante un periodo. Pero directamente las decisiones que toma el Parlamento Europeo impactan en la realidad cotidiana de los ciudadanos del bloque. Uno tiene libre circulación de trabajo, de capital, es decir, un Dinamarca, se puede ir a España y gozar de los mismos derechos, de las mismas obligaciones laborales que en su país de origen. Este intercambio empieza con tener una mirada común, como latinoamericanos que somos, empezar a fortalecernos con el país de al lado, en vez de competir perjudicándolo, con nuestras diferentes producciones, poder ser más fuertes de la mano, poder ubicar nuestros productos de una mejor manera, poder ser más competitivos como región. Y bueno, este es un inicio. Por ahora el Parlamento funciona, porque de hecho se constituyó en el 2006 y empezó a funcionar efectivamente en el 2007, pero desde el lugar de la Argentina funciona con parlamentarios que al tiempo de ser parlamentarios nacionales, por ejemplo, Justiniani por el socialismo, Rodríguez está por el peronismo, son parlamentarios al mismo tiempo del Mercosur. Imagínate, Mati, que alguien de acá concejal tuviera que ser concejal y al mismo tiempo legislador por el Departamento de Río Segundo. Probablemente esa tarea no se desarrollaría cabalmente, en las dos funciones me refiero, ¿no? Bueno, tenemos eso por ahora. El domingo elegimos por primera vez a estos parlamentarios, que quien les hable es una candidata, y le pido a los oyentes, a los videntes, perdón, a los televidentes, que elijamos a gente del lugar, porque la posibilidad de tener una voz que nos represente, que refleje nuestros intereses en esta construcción de bloca regional es importante, ¿sí? Si no hay alguien de acá, de la localidad, de al lado, va a haber otro y probablemente representando los intereses de otro lugar. Entonces, qué mejor que les gira a una vecina. Además, les quiero contar que me esforcé, trabajé, milité y me preparé para este lugar, ¿sí? Bien, ¿cómo llegaste a este lugar a ser candidata del Parlamento del Mercosur? Mirá, me llamó Margarita Stolbizer, nosotros nos conocimos en el 2007, en una convención nacional del reikalismo, que lamentablemente decidió llevar como candidato a Lavagna, a la presidencia, en una discusión ardua, profunda, que tuvo la Unión Cídica Radical, tuve la posibilidad de conocerla, de charlar con ella y de entender su simpleza, su autenticidad, ¿sí? Que no es solamente en el discurso, sino en la vida personal, íntima, que lleva adelante, así como Alfonsín, ¿no? Esos dirigentes que nos contagian el entusiasmo, el entusiasmo, la esperanza de que se puede construir una Argentina decente y honesta, si nosotros los decentes y los honestos nos involucramos, nos comprometemos participando y sin torcernos, ¿sí? Teniendo conducta para que la gente nos crea, ¿sí? E ideas firmes, convicciones fuertes para que la gente nos entienda. Por eso les agradezco estar acá conversando acerca de lo que pienso con la ciudadanía de Luque, porque es una posibilidad importante. Digo, gracias a los medios, nosotros quienes somos candidatos podemos difundir nuestras ideas, también a través de las redes, que los invito a que en mi muro de Facebook o Twitter, Emilce Irizarre, con Y, ahí pueden ver videos de Margarita, y en verdad les pido que la miren porque se van a enamorar, se van a enamorar de una socialdemócrata que vive como lo indica su palabra, ¿sí? Y esa coherencia, ese espacio, en verdad, vacante que tiene la Argentina, ético, que precisa la política, lo venimos a ocupar nosotros los progresistas, ¿sí? Porque esto no se conformó con un desafío meramente electoral, sino que lo que buscamos es sentar un espacio de referencia de la ética que precisa y de la humanidad que necesita recuperar la política. Así que no nos vamos después de la elección, nos asentamos, nos reforzamos, nosotros decimos que ya ganamos, porque en la elección de agosto, del 9 de agosto pasado, además, no sé si le dije antes agradecer a toda la ciudadanía que me brindó su apoyo y su acompañamiento, porque ganamos acá en el departamento Río Segundo, nos fue excelente en el departamento Río Primero y en un montón de otros departamentos, esa es la acción en la que competíamos, nosotros íbamos por la lista 502A, que es el partido Margarita, el GEN, se llama Generación para un Encuentro Nacional, el partido se crea cuando Margarita se abre, de esa convención que hablábamos Nacional de la Unión Cídica Radical, Margarita decide irse de la Unión Cídica Radical por no comulgar con esto de llevar un candidato peronista, porque Lavania era y es peronista, entonces Margarita entendía que teníamos que llevar un candidato radical, digamos, porque si no perdíamos identidad como la que muchos no tienen, me refiero al resto de los candidatos, estos que se entiende que son los que tienen más posibilidades, vemos en estos últimos días que cada vez se asemejan más en sus propuestas, denigrando al otro, nosotros entendemos que el voto tiene que ser positivo, que tenemos que expresarnos con libertad, que tenemos que elegir en función de nuestras convicciones y de quien creamos que refleja esas ideas honestas que nosotros tenemos los del interior. Así que los invito a que el domingo próximo decidamos el futuro de nuestro país con gente que realmente pueda modificarla a la Argentina, porque muchas veces la gente dice, bueno, en verdad, Margarita sí es una persona honesta, decente, pero me parece que no va a poder manejar la Argentina, tenemos que votar a un corrupto porque si no esto se va, se viene el caos, ¿no? Y en verdad eso es lo que nos quieren hacer creer, es difícil la tarea, pero verdaderamente si nos unimos y trabajamos codo a codo de la mano, sí se puede, verdaderamente se puede, es difícil, pero sí se puede hacer una Argentina distinta, esa que queremos todos, en donde haya seguridad, en donde exista educación para todos, en donde desde la infancia los chicos estén nutridos para poder pensar, formarse y hacer algo en la vida, digamos, que le permita realizarse, sí se puede, sí, si nos comprometemos todos y apoyamos con nuestro voto a la gente que realmente vale la pena, podemos. Bien, Margarita, muchas gracias por tu visita y bueno, por último, comentanos una de las más interesantes propuestas que vos tengas y quieras decirle a la gente para que te vote este próximo domingo. Margarita, se ve que nos parecemos, me halaga que me haya dicho Margarita, en verdad me siento muy identificada con Margarita Stolbizer y creo que se sienten muy identificados todos los socialdemócratas, repito, porque Margarita, nosotros vamos por los votos de Sáenz, por los votos de Lilita Carrió, por los votos que hoy no están representados en la opción de Mauricio Macri, en la opción de Scioli, en la opción de Massa. Entonces, elijamos gente del interior que tiene estos valores de la honestidad, quiero decirles que me tienen acá la mano, estoy a disposición para conversar, porque, como decíamos al inicio, la función de los parlamentarios es reflejar los intereses de los ciudadanos. Por eso, yo voy a seguir viviendo acá en Villa del Rosario, voy a estar recorriendo las diferentes localidades del departamento, de la provincia, porque en verdad soy la candidata por el Distrito Córdoba, así es que tengo que representar los intereses de toda la provincia. Me gustaría mostrar acá el voto, vemos que mi apellido Irizarre Emilce, acá está como, quedó conformada la lista después del 9 de agosto de la interna, soy primera suplente, esto significa que si a este señor, si es el más votado, le pasa algo, pide una licencia por enfermería o lo que sea, asumo en el cargo yo. Quiero contarles que este voto se puede recortar, así como lo estoy recortando yo, lo vamos a aplicar bien didácticamente, como vean a docente que soy, así se entiende. Esto lo pueden poner y al resto de la boleta elegir otra opción política, se puede recortar, todos los tramos, los cinco tramos de la boleta son recortables. En el primer lugar encontramos a Presidente Ibice, segundo lugar, parlamentarios Distrito Único, es un mix de todas las provincias, al Parlamento del Mercosur, senadores nacionales por la provincia de Córdoba, tres, al igual que el resto de las provincias, diputados provinciales de Córdoba, se renuevan solamente nueve, son dieciocho los que representan a la provincia de Córdoba. Y en el último tramo, parlamentario Mercosur, Distrito Córdoba. Entonces, si nosotros queremos votar, alguna otra opción, Scioli, Maza, Macri, Del Caño, Roriza, podemos recortar así, y el resto del tramo, ponerlo para la gente de acá del lugar, o hacer una combinatoria que dé cuenta de que a la Argentina le hace falta el diálogo y el debate, si nosotros tenemos tanto un oficialismo con mayoría, como una oposición con mayoría, vamos a tener el mismo Congreso que tenemos actualmente, una serie de levantamanos que nada discuten, si nosotros generamos que coexistan diferentes voces al interior de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, como también de la Cámara del Parlamento del Mercosur, vamos a tener la necesidad de ponernos de acuerdo, que eso es lo que necesita la Argentina. Esto significa que quien preside el país, sea presidenta o presidente, va a tener que negociar con el poder legislativo para aprobar o no las leyes, y no van a aprobar así, sin discutir lo que decía el Ejecutivo. No sé si había dicho esto al inicio, el Parlamento del Mercosur es un órgano legislativo, que legisla, que empieza a tener, como decíamos, la posibilidad de impactar en sus decisiones en la realidad de nosotros, nuestra, la de los argentinos, los brasileros, paraguayos, uruguayos, los venezolanos. ¿Estamos? Bueno, les pido por último entonces elegir a gente de la zona, seguramente nos va a ser bien a todos, porque tenemos una voz del interior que está presente en esos ámbitos claves, porque si nosotros miramos, Mati, las economías desarrolladas, vamos a ver que Alemania no está sola, está en la Unión Europea. Forma parte de un bloque regional que pelea, que lucha y que se posiciona a nivel mundial como un conjunto de países. Entonces, ese es el presente y el futuro. Apostemos a la Unión Latinoamericana, porque de esa forma vamos a estar apostando primero al desarrollo de la democracia en América Latina, que tanto falta le hace. Y en segundo lugar, a la posibilidad de crecer como zona latinoamericana. Así que bueno, un millón de gracias por haberme escuchado. Espero que se haya entendido, haber sido clara, la lista nuestra es la 502. Progresistas, votemos a gente decente para que la Argentina sea decente.